¿Qué es la primera ponencia? Pues sí, es un título precioso y más de quien viene, que es pasión y misión, como dicen en los manuales de gestión, pasión y misión en bibliotecas públicas. Estamos hablando de Juan Sánchez Sánchez, que ya es conocido por todos, pero bueno, hay que decir que nació en 1952, que es licenciado en Geografía e Historia y ahora mismo es director gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Como he dicho, siente pasión por las bibliotecas, a las que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional. Ha trabajado en la Biblioteca Pública del Estado y Centro Coordinador de Bibliotecas de Toledo entre el 73 y el 76. Entre 1984 y 1990 fue sucesivamente director de gabinete de los consejeros de Educación y Cultura y de Relaciones Institucionales, así como del vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Desde el 91 al 2006 fue jefe del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha y durante el periodo comprendido entre 2006 y 2012 ha sido jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, también de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como historiador ha publicado diversos libros y numerosas investigaciones y es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y consejero del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Ha colaborado con diversos medios de comunicación de ámbito nacional, regional y provincial, escribiendo artículos de opinión fundamentalmente de temas socioculturales, bibliotecarios, políticos y religiosos. Su libro «Soy un hombre libre. Confesiones de un espectador con Toledo al fondo» de 1995 recoge una selección de sus artículos de prensa. Está en prensa un nuevo libro que incluye artículos periodísticos de temas socioreligiosos publicados desde 1989 a 2014 con el título «Hijo de Dios y de la Iglesia. Presencia de un cristiano en la vida pública» que esperemos que salga en 2015 en este año. En el ámbito de las bibliotecas, ha publicado «Combates para la biblioteca pública en España» en 2006 y «En defensa de la biblioteca pública» en 2012, que incluyen una buena parte de las investigaciones, conferencias, artículos y otros trabajos escritos por el autor. Sus libros dedicados a las bibliotecas se han incrementado. Tiene en cartera uno nuevo. Bueno, tiene en cartera. Se publicó en 2013 «Rebelión por la biblioteca» y sí que tiene en cartera otro que es «Elogio de la biblioteca pública». La editorial «Bendita María» ha publicado su primer poemario «Hombre en camino» de 2014 y alguna muestra de su quehacer poético lo veremos hoy al final. Ya lo veremos. Y la labor profesional de Juan Sánchez ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre ellas, primer socio de honor de Anabad Castilla-La Mancha en 2006, medalla de honor de Anabad España en 2006, socio de honor de la Asociación Provincial de Bibliotecarios Asociados Conquenses en 2006 también. Fue un buen año. El año que me cesaron como jefe de servicio. Entonces, ya no se diga más. Y premio a la defensa de los servicios públicos de la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano de Toledo, esta vez en 2014. Con lo que, enhorabuena y adelante, por favor. Lo primero que deja en evidencia es que uno va siendo mayor. Va siendo mayor por la fecha de nacimiento y por los años de profesión en bibliotecas y fuera de bibliotecas. Me decía mi mujer ayer, pues le dije, oye, han colgado la ponencia de mañana. Dice, ¿y vas a ir al Congreso? Si ya está disponible. Dice, claro. Entonces, yo tenía la tentación de no hacer la ponencia. Está bien, está bien. Es que son tan eficaces en Aclevin que ya está colgado el texto y tal. Algunos a lo mejor ya no hay emoción, pero espero que la mayoría no la hayan leído. En realidad, en realidad, yo lo que vengo a decir aquí no es nada nuevo. A veces cuando voy a los congresos digo, ¿pero para qué voy a un congreso? Y no tengo nada nuevo que decir. Bueno, para ajustarme al guión, porque si no, me daban ganas, digo, de hablar, simplemente hablar y dialogar todo el tiempo sobre los temas de esta ponencia. Pero, como corro el riesgo de que nos pongamos en el diálogo y, bueno, me gusta dialogar, pues casi me voy a someter a la lectura. Voy a disciplinar y voy a leer la ponencia y espero que luego no dé tiempo también a tener algún coloquio. Entonces, sin más preámbulo, lo leo. Eso sí, reiterando el agradecimiento. De cuando recibí la invitación para este congreso, me sorprendí. No soy un experto en bibliobuses y mi experiencia en este tipo de bibliotecas es pequeña. Roberto Soto, presidente de Aclevin, me aclaró que quería que hablasen general de bibliotecas y entonces acepté. Agradezco, en todo caso, la amable invitación que se me hace para pronunciar la ponencia de apertura de este séptimo congreso de bibliotecas móviles y espero que estos días sean muy fructíferos para todos. Hay que convocar congresos profesionales y hay que estar en ellos, compartiendo experiencias e ideas, conociendo a nuevas personas, captando todo lo que se mueve en la profesión. Siento pasión por las bibliotecas públicas y a ellas voy a referirme en mi intervención, pero no puedo dejar de evocar el origen de mi vinculación con las bibliotecas. Además de como usuario de la Biblioteca Pública de Toledo, mi desembarco en bibliotecas fue una primera experiencia en junio de 1973, ya ha llovido, como catalogador no profesional en esa biblioteca. Y no había pasado un mes cuando la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación destinó al Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas de Toledo dos bibliobuses. Entonces, los dos jóvenes estudiantes que habíamos llegado como aprendices de bibliotecarios nos convertimos en los primeros encargados de esas bibliotecas móviles. Fue un día verdaderamente histórico, el 9 de julio de 1973, cuando se puso en marcha ese nuevo servicio público para cerca de 200 pueblos de la provincia de Toledo. Y yo estaba allí, con 20 años, dan ganas de cantar la canción de Serrat ahora, ¿verdad? Araquetit Vintans, y unas tremendas ganas de participar en una experiencia cultural totalmente novedosa entonces en los pueblos. Fueron tres años verdaderamente gozosos. Salíamos de Toledo a las 8 de la mañana y volvíamos generalmente por la noche, tras unas jornadas larguísimas de trabajo en la que nos encontrábamos muy personalmente con los nuevos lectores de todas las edades que llegaban sorprendidos a aquel vehículo que tenía libros y que no habían visto nunca. El bibliobús, en aquel verano del 73, se llenaba de gente. Se llenaba de gente y con la ayuda del conductor hacíamos los carnés y asesorábamos a niños, jóvenes y adultos sobre las obras que podían leer. Aquel bibliobús que apenas pasaba de 60 kilómetros por hora y que transitaba por caminos, carreteras empedradas y estrechas, y también por alguna carretera general, fue mi biblioteca. En ella leí como nunca después lo he hecho. Descubrí autores clásicos y contemporáneos y los manuales y obras fundamentales que tenía que leer para mis estudios de geografía e historia. El bibliobús fue en gran medida mi universidad y el contacto con los ciudadanos me ayudó a enamorarme de la tierra, de sus paisajes, de los pueblos, de las costumbres. Por la distancia de algunos pueblos, a veces estábamos toda la semana fuera de Toledo, pernoctando en esas localidades y con la biblioteca abierta hasta horas muy tardías, a veces hasta las 12 de la noche, verano. Nos compensaba, pues recibíamos el cariño de la gente, su gratitud, y yo era consciente de que estaba viviendo una experiencia verdaderamente única e irrepetible. Podría dedicar toda mi intervención a aquella aventura bibliotecaria que en su primera fase solo tuvo tres años de existencia, pero no lo voy a hacer, aunque espero pronto rememorar esos tres años maravillosos de mi propia vida en mi próximo libro. Solo añadir que mi primer artículo sobre lectura y bibliotecas lo escribí en marzo de 1978 y, además de describir mi inicial experiencia en el servicio de bibliobuses, pedía a las autoridades la reapertura de un servicio, el de bibliotecas móviles, que consideraba esencial y que fue suspendido en 1976. Todavía no había sido aprobada la vigente Constitución Española y yo clamaba por el derecho al libro y a las bibliotecas. En aquel año, 1978, en tiempos todavía preconstitucionales, escribí estas palabras. Quiero pedir, yo adulto, en nombre de todos los niños que conocí, casi me atrevo a pedirlo en nombre de todos los de la provincia, que se haga justicia con ellos. La difusión de la lectura es hoy imprescindible en nuestro pueblo para lograr una sociedad no solo más democrática, sino también más justa y más humana. Una sociedad en la que cada persona sea capaz de pensar y decidir por sí misma. Una persona que no se deje manipular por nada ni por nadie. En el adulto, empezar de nuevo es más difícil. Es en el niño donde debemos comenzar esta tarea. Es el niño de hoy el que será protagonista de la historia de nuestro pueblo mañana. En febrero de 1979, el servicio de bibliobuses se reanudó por fin en la provincia de Toledo. Y en noviembre de 1979, de ese año, insistí en difundir y defender las bibliotecas móviles con un artículo que se titulaba El libro viajero ilustre por los pueblos toledanos. Fueron mis dos primeros artículos en defensa del libro, la lectura y las bibliotecas públicas. Luego creo que no he parado y mis palabras han ido surcando el aire y publicadas en páginas de papel o digitales de medios de comunicación de todos los ámbitos geográficos o difundidas en todo tipo de foros profesionales. La experiencia demostró claramente que la lectura puede ser objeto de deseo por parte de los ciudadanos si se les acerca el libro. Los políticos a veces no entienden, me ha gustado la intervención del representante de la Diputación, sí entiende la importancia de los bibliobuses, he percibido, la necesidad de este tipo de servicios públicos de lectura. Dicen que son caros y que no merece la pena un gasto así para tan pocos habitantes, pero son imprescindibles. Los bibliobuses acercan democráticamente el libro y otros soportes de información y cultura a los ciudadanos del mundo rural que también tienen derecho a leer. Vivir en un pequeño pueblo no es ningún delito y los bibliobuses, hoy como ayer, son un instrumento necesario y maravilloso para conseguir que funcione una biblioteca pública, aunque sea por unas horas, en cualquier rincón del país. Finalizo con un párrafo de aquel artículo de 1979 que describe mi entusiasmo por aquella experiencia mágica. Tenemos la experiencia de adolescentes que comenzaron leyendo novelas del oeste o de otras aventuras y al año leían ensayos de don Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset. ¿Hay mayor muestra de la labor ejemplar del libro y de un servicio que hace llegar el libro a cada pueblo como el visitante más ilustre, como el mensaje más verdadero de la fraternidad y la cultura? Y concluía el artículo con un verdadero alegato a favor del libro y las bibliotecas. A nuestros pueblos, hoy marginados, a sus autoridades y educadores principalmente, les llamamos a la reflexión y al convencimiento de que sus gentes necesitan libros. Libros para ser libres. Libros para conocer nuestro pasado y nuestra realidad actual. Libros para que el campesino obtenga una guía de primera mano para mejorar sus cultivos. Libros para todos los hombres en sus diversos campos profesionales, porque conozcan que el libro es auxiliar imprescindible para el ejercicio de su labor. Libros para que el anciano no aguarde sólo la llegada del último viaje contemplando el paso del tiempo. Libros para enriquecer a una comunidad humana que aspira a ser autónoma. Libros para que las nuevas generaciones crezcan con una mentalidad abierta, tolerante y respetuosa de todas las ideas, para que un día realmente la imaginación pueda llegar al poder, una imaginación que salve al hombre y le guíe por el camino de la verdad y la justicia. Finalizo con un grito, una voz fuerte, un llamamiento a todos esos pueblos toledanos para que reclamen su derecho al libro y a la libertad de creación mediante la continuada lectura. Hoy, 36 años después, asumo plenamente aquellas palabras iniciáticas. Defender el libro, la lectura y las bibliotecas se puede hacer de muchas formas, con expresiones distintas, en lugares y ámbitos diferentes, pero se precisa convicción y pasión. Creo que durante 40 años he mostrado siempre la misma apasionada defensa por las bibliotecas, por el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de bibliotecas públicas. Y en esas sigo. Y esta es la razón que hoy me mueve a hablar de mis diez palabras de amor por las bibliotecas públicas. Tenía aquí esta imagen porque yo trabajo en una gran biblioteca. Nunca he dirigido ninguna biblioteca hasta ahora. Soy nuevo, estoy aprendiendo. Es en la biblioteca de Castilla-La Mancha que integra la biblioteca pública del Estado y la biblioteca regional. El ciudadano solo percibe una biblioteca porque es una plantilla de profesionales, no hay dos centros diferenciados, un único catálogo, porque creemos en esta integración y porque al ciudadano le dan igual quien sea la administración titular o gestora. Es un servicio público y a nosotros nos funciona este sistema. Gente de todas las edades, de todas las situaciones. Y al hilo de esto, la intervención ya habrán podido ver que no es muy original. En realidad, a mí siempre me gusta hacer un guiño a los escritores, que a mí me gustan, que amo, que leo, que he leído más. Y recordando aquel libro precioso, 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues yo puse el título, tras la invitación de Roberto Soto, Bibliotecas públicas, 10 canciones de amor y una canción esperanzada. Esperemos que lo haya conseguido. Bien, 10 palabras de amor para las bibliotecas públicas. Pongo aquí, esto es la imagen de un folleto general de la biblioteca en la que trabajo y ahí hay algunas palabras que tradicionalmente se vinculan con las bibliotecas públicas. La palabra red, la palabra encuentros, debate, libertad de pensamiento, puerta democrática para el acceso a la información, cultura, ocio, educación, todos los públicos, sin barreras. Esas son palabras que en nuestro lenguaje de bibliotecarios, de bibliotecarias, utilizamos todos los días. Estas palabras, yo las doy ya por, digamos, integradas en nuestra vida, en nuestros diálogos, en nuestro trabajo cotidiano. Pienso que en esta son las bibliotecas en las que creemos. Yo he querido dar un paso más y, si se me permite, pues voy a hablar de un decálogo de 10 palabras que me parece que son absolutamente fundamentales para que las tengamos en cuenta de cara a las bibliotecas. O sea, que además de estas, además de estas, que no digo que todo, yo creo que son las palabras conocidas que todos utilizamos con distintas, pues si me lo permitís, voy a hablar de mis 10 palabras de amor. La primera, aquí están estas palabras vinculadas a las bibliotecas, y la primera palabra que voy a utilizar, que yo utilizo, es derecho. Siempre he defendido que todos los ciudadanos vivan donde vivan, tienen el derecho a recibir servicios bibliotecarios, bien mediante bibliotecas públicas o a través de bibliotecas móviles. Lo contrario va contra los derechos recogidos en nuestra Constitución de 1978. España ha vivido un fuerte desarrollo de los servicios de biblioteca pública en las últimas décadas, pero es un resultado heterogéneo y desigual en cada comunidad autónoma. Al no existir una política de Estado de bibliotecas públicas, se ha creado un marco de desigualdades entre ciudadanos, entre ciudades, entre regiones. En muchos casos no ha habido política bibliotecaria y se ha trabajado a golpe de ocurrencias. En ocasiones se ha planteado políticas muy serias y estables que han dado fruto, pero demasiadas veces se ha caído en las iniciativas personales en el voluntarismo. Reclamé con insistencia durante dos décadas una ley de bibliotecas para el conjunto del país. Lo hice en artículos de prensa, en foros profesionales, ante políticos y personalidades con posibilidades de tomar iniciativas y fue predicar en el desierto. Cuando a nivel estatal se planteó por fin la ley, se crearon expectativas, pero en el último suspiro parlamentario, el Gobierno socialista, que había admitido bastantes enmiendas, dio marcha atrás y aprobó una ley que no tiene pocas utilidades desde el punto de vista de resolver los problemas históricos de la biblioteca pública en España. Respecto a las leyes bibliotecarias autonómicas, voy pasando párrafos para no leer todo, la totalidad del texto está publicada y os invito para dejar más tiempo. Respecto a las leyes bibliotecarias autonómicas, ha habido un camino muy desigual con comunidades que se dotaron de sucesivas leyes, Cataluña, Castilla-La Mancha y otras que la aprobaron muy tarde. Estos días salta la reivindicación de los profesionales canarios que claman por una ley de bibliotecas para Canarias, la única región sin ley bibliotecaria. Para agravar la situación, la modificada legislación municipal española deja a las bibliotecas y a otros servicios públicos a los pies de los caballos, pues los ayuntamientos sólo pueden prestar aquellos servicios para los que tengan financiación. En este nuevo panorama se corre el riesgo de que, al no haberse clarificado a quién compete la financiación de las bibliotecas públicas, algunas puedan desaparecer, sobre todo en municipios pequeños. La política de subvenciones como sistema estable ya la puse en entredicho hace una década y ahora se comprueba que las administraciones están dejando de apoyar a una serie de servicios municipales, entre ellos las bibliotecas. Hace falta un debate político, democrático, serio, en Castilla-La Mancha disponemos de una legislación bibliotecaria avanzada que sitúa en los mil habitantes la obligatoriedad de disponer de biblioteca municipal, pero unas veces los ayuntamientos carecen de recursos y otros tienen otras prioridades. Se está desarrollando la Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha de 2011, pero es preciso que el conjunto de las administraciones públicas consideren a la biblioteca pública un centro básico para los ciudadanos, la puerta democrática de acceso a la cultura, la información y la educación permanente. La biblioteca no puede ser un servicio público de segunda división. Como un centro educativo o sanitario, la biblioteca debe ser sufragada por las administraciones públicas y no depender de vaivenes políticos, financieros o personales. Los ciudadanos necesitan bibliotecas en sus vidas. Nos va en ello el desarrollo de la cultura democrática, la participación ciudadana, la educación en valores, la formación de niños y jóvenes, la acogida de las personas en situación de exclusión social. Las bibliotecas no acaban en la era del desarrollo tecnológico e internet, ni siquiera contando con la evolución de los libros electrónicos. La biblioteca es un centro de encuentro, debate y convivencia, el centro fundamental para la comunidad local, el lugar donde se respira libertad y solidaridad, el núcleo cívico en el que se rompen todo tipo de barreras y se crece como personas y como ciudadanos teniendo como base la lectura y la información. Estamos en muchos casos como cuando en una ciudad capital de provincia había un instituto o un hospital. Nada tiene que ver en general el desarrollo de los servicios sanitarios o educativos con el de las bibliotecas públicas y poco tienen que ver el desarrollo y la prestación de los servicios bibliotecarios en España con el de los países más avanzados Noruega, Finlandia, etc. En esos países además de las importantes colecciones lo que destaca es sobre todo la importancia institucional que se otorga a las bibliotecas públicas y no existen los vaivenes que vivimos en nuestro país. Podría hasta cierto punto considerarse normal la disminución de presupuestos en el contexto de la crisis económica y financiera que afecta a nuestro país pero no es normal que se cierren bibliotecas, que haya centros que se queden sin bibliotecario, que haya drásticas disminuciones de horarios de apertura. A las puertas de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 hice públicas mi posición de que el problema de las bibliotecas públicas debía plantearse en el ámbito de la Unión Europea. Existe una cierta desprotección de las bibliotecas públicas y no se ha afrontado directivas sobre las bibliotecas. ¿No tenemos los profesionales la sensación de que la brecha se va agigantando? Cuando hay ciudadanos de miles de pequeñas poblaciones que no tienen acceso alguno a servicios de lectura e información pública preocupa el estancamiento que está sucediendo en las ciudades, en las regiones y en los propios países. Las estadísticas, al menos en España, son bien elocuentes, igual que en los países con similar situación financiera y social. Es dramático que existan ciudadanos sin derecho a la lectura, sin derecho a la información. No hay ciudadanos sin derecho a servicios educativos, mejores o peores, ni ciudadanos sin acceso a servicios sanitarios, también mejores o peores. Pero sí hay miles de ciudadanos desprotegidos, sin acceso a servicios de biblioteca pública. Sería conveniente que los europarlamentarios recibieran informes sobre la situación de las bibliotecas públicas en la Unión Europea y la necesidad de que existan directivas concretas regulando tan importante servicio público y exigiendo políticas de información de carácter nacional en todos los estados y no dejando la cuestión exclusivamente a los políticos locales o regionales. Una directiva comunitaria debería establecer claramente que la financiación de las bibliotecas constituye una responsabilidad de las administraciones públicas y que consiguientemente los organismos políticos deben garantizar la existencia de condiciones jurídicas y financieras que aseguren a los ciudadanos un acceso sin restricciones a la información cultural, científica, educativa y social a través de las bibliotecas con independencia del formato en que se almacene, transporte o distribuya. Tal vez estamos ante un problema que excede a nuestro país. La Unión Europea debe regular las bibliotecas públicas y garantizar que podamos poner y disfrutar bibliotecas en nuestra vida. Son algunos textos relacionados con este derecho. Este es uno de los poemas que ha servido para la canción que luego interpretará José Miguel Seguido. La Biblioteca Pública en España un derecho de todos, una intervención en el II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, una ficción. Bueno, derecho. La segunda palabra de mi diccionario es combate. Parece que mi destino fue combatir a favor de las bibliotecas públicas. Esto ahora, en 2015, tal vez pueda entenderse. Tras décadas de lucha por las bibliotecas y con una postura bastante permanente de presencia pública en los medios de comunicación, proclamando mis ideas sobre la biblioteca pública como un derecho constitucional de todos los españoles. He publicado una trilogía de libros que recogen buena parte de mi labor. Ahí están las imágenes y aludio de ellos Roberto Soto. Pero esta posición no es de ahora sino que viene de largo. A finales de la década de los 70 del siglo XX comienzo mi labor periodística en el ámbito de las bibliotecas y las circunstancias fueron el detonante que me llevaría a esa actitud de permanente combate por las bibliotecas públicas empezando como no por la de Toledo. Sin duda me marcó el hecho de que por caminos del destino o de la historia yo me viera de defensor de la causa de la biblioteca de Toledo ante el Ministerio de Cultura y los dos partidos sucesivamente gobernantes UCD y PSOE protagonizando polémicas en la prensa con verdaderos ríos de tinta y culminando en la constitución del Comité Permanente de Apoyo a la Biblioteca Pública que yo coordiné y que aglutinó a buena parte de la sociedad toledana incluidos muchos intelectuales. También es de estos momentos preautonómicos mi primera reivindicación de la biblioteca regional del derecho de todos a disfrutar de servicios bibliotecarios y de un verdadero plan de medidas sobre la cultura toledana en el que las bibliotecas eran el verdadero eje neurálgico. Confieso que Julia Méndez tal vez a base de reiterar su idea me marcó me introdujo su semilla relativa a la biblioteca pública y me convertí en un ingenuo pero pertinaz defensor de este servicio público. Su libro La Biblioteca Índice del Surdesarrollo Español 1984 me influyó decisivamente. Esa trayectoria no obstante puede seguirse hoy en el primero de los libros de mi trilogía citada sobre las bibliotecas Combates por la biblioteca pública en España que como el proyectado y no publicado Combates por la cultura en Toledo nacían inspirados en uno de los libros clásicos de la historiografía contemporánea Combates por la historia del historiador Lucien Fevre que en el año 1953 recogió en ese volumen una serie de artículos sobre teoría de la historia En realidad de forma documentada o de manera secreta combatir a favor de las bibliotecas públicas ha sido una de las claves de mi vida Algún día contaré algunas de las estrategias que tuve que seguir para que distintos proyectos relacionados con las políticas del libro los archivos y las bibliotecas pudieran hacerse realidad aunque rechacé en distintos momentos asumir el puesto de jefe del servicio regional de estas competencias finalmente inicié esa labor en marzo de 1991 Parece mentira que tantas veces hubiera que organizar una guerra de guerrillas para convencer a los responsables políticos de turno y conseguir que los sueños se convirtieran en realidad También hubo que combatir y mucho para que la biblioteca de Toledo tuviera una sede digna una vez que el Ministerio de Cultura abandonó su idea de ampliar las instalaciones de biblioteca y del Museo de Santa Cruz utilizando el convento de Santa Fe por el que Julia Méndez había luchado como ampliación de la biblioteca Es paradójico pero los responsables ministeriales de entonces inicios finales de los 70 inicios de los 80 tomaron la decisión de no decidir nada y archivar aquel polémico proyecto que levantó a los Toledanos Cuando me incorporé al gabinete del consejero de Cultura le hice ver la necesidad de resolver de una vez el angustioso problema de espacio de la biblioteca toledana y comenzó otro largo camino esta vez con la mirada puesta en el Alcázar muy desaprovechado entonces y que era un edificio idóneo para convertirlo en el centro cultural de los toledanos otros tenían el objetivo de reconquistar el Alcázar pero el mío fue siempre orientado a que la biblioteca de Toledo acogiese una sede digna para sus instalaciones y colecciones y que además naciese a la sombra de la toledana la biblioteca regional en la que entonces nadie parecía creer ni necesitar ni soñar pero sin duda alguna mi mayor combate fue para conseguir que el derecho de los ciudadanos a disfrutar de servicios de lectura pública no tuviese barreras creo que conseguimos la complicidad de mucha gente y comenzaron a proliferar bibliotecas públicas en muchísimas localidades de Castilla-La Mancha no sólo en esos privilegiados pueblos mayores de 5.000 habitantes que la legislación nacional establecía para que hubiese biblioteca en las ocasiones que me ofrecieron dirigir la biblioteca de Castilla-La Mancha tres veces antes de la actual la razón por la que no acepté fue porque quería luchar con todas mis fuerzas con toda la imaginación y posibilidades para hacer posible la utopía de contar con una red de bibliotecas públicas que contase con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que gracias a los programas de apoyo convenciera a los ayuntamientos a crear y sostener bibliotecas como un centro neurálgico para sus ciudadanos no voy ahora a narrar esos combates que ha sido una constante de mi ejercicio profesional y en los que he seguido participando incluso en periodos de mi vida en los que estaba fuera del barco de las bibliotecas públicas lo más importante es que con la colaboración de muchísimos profesionales y la complicidad de bastantes responsables políticos conseguimos tejer una tela de araña una red de bibliotecas públicas que incluso en estos horribles tiempos de crisis y de falta de apoyos institucionales se está manteniendo y ejercen una actividad verdaderamente envidiable a pesar de los pocos recursos económicos y personales parece milagroso pero es verdad aunque algunas bibliotecas en Castilla-La Mancha se hayan cerrado en el camino en definitiva la biblioteca pública es un derecho de los ciudadanos pero generalmente ha habido que mantener una postura de combate para conseguir servicios bibliotecarios de calidad y adecuados a la sociedad de la información en la que hoy vivimos el combate sigue siendo necesario ahora sigue siendo necesario ahora con próximas elecciones generales los profesionales y la sociedad debemos exigir a los políticos que tengan en cuenta a las bibliotecas que los servicios bibliotecarios estén entre las prioridades políticas y la sociedad